Carriles de la Zona, la mera riata del azar. Hijo del telercartel, la cruzada era muy fina, su madre fue muy ligera, del 3-6 traía la línea. En el rancho Bellavista del estado de Illinois, lo entrenaba Baby Williams a Oklahoma, lo bajó. Fue a poner trece segundos, en dos cincuenta correos. Don José Ángel Salamanca, al verlo fue y lo compró. En la cuadra Ladrilleros de Oklahoma, lo entrenó, el nombre que le pusieron, fue el del Moro Español. Una carrera de llanzas, en trescientas publicaba, fue al tucán le dieron puerta, el pistolero ahí estaba. Y el alazán de la sierra, la tercera se completaba. Se arrancaron de las puertas, toparon en treinta yardas. Se adelanta el pistolero, poco a poco el Moro alcanza, con media cabeza llega, y en la raya los remata. Desde allá en The Shitty Downs, el trailero lo dejaba. Evento grabado por Carines de la Suna, la meradiata de la Suna.